Damas y caballeros, la prensa progre, la prensa woke ha perdido por completo la cabeza y han acusado a Disney Corea de racismo por la afro sirenita. En verdad, atentos, mucho ojo. Aquí vemos el artículo sumamente ridículo y patético de woke matazos que dice ¿Colorismo? Esta es la cantante que dobla a Hailey Bailey en Corea del Sur en la sirenita. La famosa cantante de K-Pop será la encargada de interpretar a Ariel en el doblaje coreano. A ver chicos, nosotros ya hablamos sobre esto ligeramente. Hicimos un video donde tocamos un artículo que decía lo siguiente. Daniel de The New Jeans fue seleccionada para el doblaje coreano de la película La Sirenita y el debate estalló. Recordemos que nosotros comentamos en este video que muchos coreanos se volvieron completamente locos, se enojaron y se enfadaron por completo debido a que esta chica no es realmente coreana al 100%. Es mitad australiana, mitad coreana y de hecho ha vivido toda su vida en Australia. Y casi no tiene una muy buena pronunciación del coreano. De hecho tiene un acento bastante peculiar y eso enfadó a los coreanos que decían no puede ser posible. O sea, estamos viendo una chica que no habla a un coreano nativo interpretar a La Sirenita, al personaje principal de una película tan importante como esta. O que se supone que es importante, ¿no? El punto es que este era otro tema, este era otro video que fue polémico. Ahora estamos en un video diferente que gira en torno a la misma elección. Y es que resulta que los de Wob Matazos han salido a decir que esto es colorismo. Han salido a criticar a The Walt Disney Company debido a que escogieron a una actriz blanca para ser la voz de doblaje de la Afro Sirenita en Corea. Esto es un despropósito. Este artículo es un sinsentido. Es total y completamente ridículo. Es patético. Ni siquiera sé describir lo sumamente patético que es esto. En serio. A ver, chicos, vamos por partes. Primero debemos entender cómo está compuesta la etnia coreana. Resulta que, para que ustedes se den una idea y ahorita lo van a entender, el 96% de la gente que vive en Corea tiene las características físicas más parecidas a las de esta chica. A pesar de ser mitad australiana, mitad coreana, se parece más a esta chica. Casi no hay población negra en Corea. Son una minoría diminuta, extremadamente pequeña, ínfima. Y entonces, de hecho, es muy raro, sobre todo, aún más raro ver a un coreano negro. O sea, es mucho más fácil ver a un turista o a un extranjero afrodescendiente que un coreano negro. Eso es muy poco común. Pero bueno, chicos, el punto es que evidentemente nosotros nos damos cuenta de que sí, casi no hay coreanos de ese color de piel de la Afro Sirenita en ese país. Y además, es la voz de doblaje. Solamente es la voz. No es como que vaya a salir en medio de la película, ¿me entienden? De hecho, a mí me parece mucho más lógico y congruente las quejas que tienen los coreanos debido al acento de la actriz que las quejas de walkmatazos. Esto sí me parece un sinsentido. Me parece totalmente absurdo. En verdad, es totalmente ridículo. Pero a ver, hay otra cosa interesante y vamos por partes, ¿no? Vamos a leer aquí este artículo que nos dice lo siguiente. Atentos. Apreciación o apropiación. Examinamos la fascinación de Corea del Sur con la cultura negra. ¿Es su devoción por la estética del hip hop más fetichista que inclusiva? Ay, por Dios. Bueno. Vale, aquí nos ponen. Atentos. Cuando los coreanos le preguntan a Hyun Min Han si es africano o estadounidense, que al parecer es esta persona de aquí, no estoy seguro, se sorprenderán al enterarse de que en realidad es de Itaewon, un distrito de Seúl conocido por sus restaurantes de barbacoa, sus exclusivos bistros y su vida nocturna y que sus padres son de Nigeria y Corea del Sur. Sí, este chico pues es de Itaewon, pero sus padres son de Nigeria, es mitad nigeriano, mitad coreano, tal como ocurre con la chica que va a ser la voz de la sirenita, que es mitad australiana, mitad coreana. En el caso de este chico, al parecer, él viene de Itaewon. Oigan, Itaewon es un barrio muy interesante, de hecho, es este de aquí. Tiene una vida nocturna muy buena. Y hay otro detalle muy importante. Y ojo, esto es muy curioso. Ellos suelen celebrar Halloween allí en ese barrio. Y de hecho, el año pasado sucedió una tragedia precisamente en Itaewon, donde se agrupó un conjunto de personas en Corea. Estaban celebrando Halloween y lamentablemente pues hubo, pues un, ¿cómo decirlo sin que haya problema? Un amontonamiento y como 150 personas perderon la vida. Seguramente se habrán enterado, salió en las noticias y todo. Fue una tragedia brutal, pero sí ocurrió precisamente en este barrio. El punto, chicos, es que nosotros podemos ver que aquí nos dicen. Llama mucho la atención cuando salgo a la calle, nos cuenta el modelo birracial. Es porque soy alto, delgado y de piel oscura. Eso puede ser un inconveniente, dice, pero ya me he acostumbrado. Hay una razón para el comportamiento que describe Hyunmin. Corea del Sur es uno de los países más homogéneos del mundo. Según World Atlas, los coreanos étnicos constituyen el 96% de la población, lo que brinda a los locales pocas oportunidades para interactuar con otras nacionalidades sin ir al extranjero. ¿Ya se van dando cuenta? El país también sigue siendo ferozmente nacionalista, algo que se remonta a la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, lo que ha dejado a muchos con ciertas actitudes hacia aquellos que consideran extraños. Esto es algo que yo ya he mencionado y de hecho esto también explica el tema por el cual los coreanos están enojados con esta misma actriz, pero es más por su voz. Pero insisto, esto también explicaría precisamente el motivo por el cual ellos dicen, no puede ser que hayan escogido a una media coreana, mitad coreana, mitad australiana y no una coreana completa. Pero bueno chicos, el punto es que sí, nosotros vemos que aquí mismo nos los confirman. El 96% de la población son coreanos étnicos. Entonces no es un país con mucha diversidad. De hecho es uno de los más homogéneos del mundo sobre la faz de la tierra. Ahora, de hecho hay una cosa muy interesante también que podemos ver aquí que nos hablan de en World Atlas de las minorías étnicas e inmigrantes en Corea del Sur. Mucho ojo con esto, que me llamó mucho la atención. Nos dice, el país está enormemente urbanizado con cerca del 92% de los ciudadanos viviendo en zonas urbanas y de ese 92%, el 50% o más del 50% viven en Seúl. Nos damos cuenta de que Seúl es una completa metrópolis, es una ciudad gigante. De hecho, miren, o sea, miren esta foto. Esto es Seúl, chicos. Seúl es una de las ciudades más impresionantes sobre la faz de la tierra. Es enorme, es gigantesca, es espectacular. Este edificio es Lotte. De hecho, abajito está Lotte Mall y aquí está Lotte World, que es un parque de diversión. Es muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, chicos, el punto es que sí. Resulta que los de Wok Matazo se volvieron completamente locos con esta decisión, lo que a mí, de hecho, me parece una hipocresía. ¿Por qué una hipocresía? Porque son ellos mismos los que acusan de racistas, de terribles a la gente que se queja por el aspecto físico de la afrosirenita. Y también fueron ellos quienes en su momento hicieron esto. Atentos. Lilo y Stitch. Disney contrata a Sidney Elizabeth como Nanny en el remake live action. Y fans, ahí no son racistas, ahí sí son fans, aseguran que es muy blanca para el papel. Imagínense nada más. Entonces, ellos mismos se pusieron a favor de las personas que criticaban a esta actriz por ser demasiado blanca para interpretar a Nanny. Cosa que considero que es un argumento que, aunque puede ser polémico, hasta cierto punto puedo llegar a entender y empatizar con él. ¿Va? ¿Por qué? Pues porque sí es la chica que va a formar parte de un live action. ¿Va? Entonces, por ese punto yo puedo llegar a entenderlo. Sin embargo, el problema está que esto, pues a ver, es la voz de doblaje. La voz de doblaje da igual. A lo largo de la historia han habido incluso personajes, mujeres que han interpretado voces de hombres. Si no me equivoco, la voz de Barr Simpson, no sé si en la versión de Estados Unidos o en la versión latinoamericana, era una mujer. Imagínense, la voz de Barr Simpson era una mujer. Por lo tanto, chicos, da completamente igual el aspecto y la apariencia física de la voz del doblaje. Simplemente importa que haga bien su trabajo. Y, al parecer, por ese lado, pues los coreanos sí se enojaron. Pero repito, esto me parece un argumento más válido, porque la molestia de los coreanos iba en torno a la pronunciación de la chica, no al aspecto físico. Esto sí no tiene sentido. Pero a ver, vamos a leer el artículo que nos dice. El 25 de mayo llegará a los cines el nuevo remake live action de Disney, La Sirenita. Un clásico de Disney muy querido que ahora cuenta con una protagonista de color, pues Ariel es interpretada por Hailey Bailey. Conforme se acerca el estreno en cines en Estados Unidos y el resto del mundo, los otros países revelan a sus actores de doblaje para la cinta, y muchos se han sorprendido por la actriz que doblará a Ariel en Corea del Sur. De acuerdo con The Playlist, la cantante del grupo de K-Pop New Jeans, Danielle Marsh, será la encargada de poner su voz a la protagonista de La Sirenita, Ariel. Los fans lo descubrieron cuando Disney Corea publicó un póster el 1 de mayo con la silueta de la actriz de voz de Ariel, y pasó poco tiempo para que los seguidores de Daniel hubieran encontrado la fotografía osada para la silueta. Además, se filtró en línea un fragmento de la canción Part of Your World cantada por Daniel en coreano. Claro. Ahora aquí nos comentan, en redes sociales aparecieron reacciones entusiastas, ya que la cantante cuenta con una voz prodigiosa y mucho talento como Hailey Bailey, pero es de notar el contraste entre la actriz original afroamericana y la cantante coreana de piel muy blanca. Esto es reflejo del colorismo en Corea. O sea, la discriminación por el tono de piel y en el país asiático se da una importancia excesiva a la piel blanca. Vamos por partes. Primero, a ver, aquí nos dicen que es un contraste con la actriz original afroamericana. Recordemos una cosa, en realidad La Sirenita, la versión animada de 1989, es blanca y pelirroja. No olvidemos eso, la versión original de La Sirenita que todos conocen, la actriz, bueno, la actriz, el dibujo animado es blanca y pelirroja y la hicieron afrodescendiente para este live action. Esa es la primera. La segunda, aquí nos dicen, esto es reflejo del colorismo en Corea, que es terrible. Chicos, a ver, les recuerdo una vez más, el 96% de la población coreana, según nos lo dice World Atlas, el 96% son coreanos como ella. Y eso que ya no es totalmente coreana, pero que tienen ese aspecto de piel, ese aspecto físico, esas características físicas, ¿no? Los ojitos rasgados, la piel blanca, son delgados, más o menos ese es el estilo que tiene un coreano promedio. Y sí, la inmensa mayoría de la población en Corea es así. Se los digo yo que he estado muchas veces, mucho tiempo en Corea, se los garantizo. Entonces, y en realidad, sí, claro, es por lo menos el 90%. Aquí nos dicen el 96% y estoy convencido de que es una realidad. Ver a un coreano afrodescendiente es muy difícil, muy, muy, muy difícil, muy complicado. Ahora, hay una cosa interesante. Imagínense si todavía hubieran buscado a una chica para interpretar la voz de Ariel en Corea, afrodescendiente. Lo difícil que hubiera sido, lo complicado. Sí, hubiera sido excesivamente complicado sacar a alguien con el talento, con la voz necesaria para interpretar a Ariel, para cantar las canciones de la sirenita. Hubiera sido una completa locura. Ahora, yo entiendo el argumento de los coreanos, repito, pues porque los coreanos te dicen que las escenas, no cuando canta la sirenita, sino cuando ya es la hora de actuar y hablar normalmente de Ariel, allí sí suena raro. Allí sí suena con un acento muy extraño, porque pues sabemos que la chica es, realmente es una australiana, con pues obviamente características coreanas, que habla coreano, pero habla un coreano muy masticado. Entonces, pues claramente no es 100% coreana y eso sí enoja a los coreanos. Pero insisto una vez más, ahí yo lo entiendo, porque el argumento de los coreanos va a su trabajo como actriz de voz, de doblaje. Y eso sí tiene más sentido. Ahora, el argumento de esta gente es por su color de piel. Pero repito, no tiene sentido porque ni siquiera sale en escena. Es un sinsentido, no sale en ningún segundo. Toda la película tú vas a ver a Hailey Bailey. Es ridículo, es totalmente absurdo. Pero bueno, es que creo que esto es uno de los artículos más insentido de toda la historia de Bogmatazos. Me sorprende realmente. Pero bueno, aquí nos dicen, en Estados Unidos y otros países se han tomado muy en serio que los personajes de color en la ficción, incluso de caricatura, sean doblados por actores de color también. Y a pesar de que algunos piensen que todos los asiáticos son personas de color y que no puede haber discriminación racial, lo cierto es que hay demasiada. A ver, repito una vez más, el 96% de los coreanos son mayormente blancos o de piel clara, podríamos decir. Alguno puede llegar a ser moreno claro, pero eso es a lo que me refiero. Que la inmensa mayoría de la gente de ahí no cuenta con las características físicas de Hailey Bailey. Por lo tanto, es absurdo. ¿Cómo le vas a pedir eso a un país? A uno de los países más homogéneos del planeta Tierra. Ah, chicos, Bogmatazos siendo Bogmatazos. Es que a veces lo de esta gente es ridículo. Y repito una vez más, y ahora la gente que se molesta por intercambiar o por el intercambio de Kariel la pasaron de ser pelirroja a ser afrodescendiente, ellos sí están mal. Ellos sí están equivocados, pero los de Bogmatazos están en lo correcto. Qué terrible es Corea por no poner a una chica afrodescendiente a hacer la voz de doblaje. Qué racistas son los coreanos. Increíble. Pero bueno, aquí nos comentan, hablar de un tema tan polémico por el casting de Daniel Marsh puede parecer una exageración, pero la realidad es que pone en evidencia el problema de colorismo y racismo que existe en el país. 96% de los coreanos son blancos o de piel clara. Vale, el hecho de que se dé importancia excesiva a la piel blanca es muy obvio. Gracias a sus bandas de K-Pop e incluso la influencer Shingo Amiga ha contado en sus videos que para las coreanas mantener la piel blanca es muy importante. Claro, les gusta maquillarse y todo, pero repito, a pesar de eso, su piel morena es morena blanca. Es casi, es casi blanca. Por lo tanto, es absurdo. Todo esto es absurdo. Y está escrito por alguien que obviamente nunca en su vida ha estado en Corea. Esa persona, pues, no tiene la minoridad, pero se los digo yo, chicos. Realmente he recorrido las calles, he estado mucho tiempo allí, he visto un montón de coreanos. Sí puede haber algún que otro coreano negro, pero es muy raro. Extremadamente raro. Es una locura. Es como cuando, no sé si recuerda a la gente de Argentina, no sé si fue de New York Times o fue la BBC, que acusó a Argentina en el Mundial de la FIFA de racismo porque no habían jugadores afrodescendientes en la selección argentina de fútbol. ¿Lo recuerdan? Era una ridiculez. Pero bueno, me recuerda exactamente a lo mismo. Es tan ridículo como eso. Es un sinsentido, es un despropósito total. Pero vale. Aquí nos comentan. No obstante, este colorismo solo es una de las manifestaciones del racismo, ya que el país tiene un serio problema de discriminación con los extranjeros. Esto yo ya lo comenté hace unos cuantos videos cuando hablé precisamente de que se quejaban del tema de que esta chica sea mitad australiana, mitad coreana, que de hecho era por su pronunciación, no por su nacionalidad. Pero bueno, el punto es que yo mismo decía que mucho del problema viene relacionado con la cultura que nosotros tenemos, los occidentales y también muchos países del sureste asiático, que digamos que somos más sucios, más desordenados. Cosa que los coreanos, los japoneses no. Los coreanos son impecables, son súper limpios, son súper ordenados, son muy estrictos en ese sentido. Tú vas por Corea, Seúl es una de las ciudades más limpias del mundo y eso que tiene de vez en cuando sus problemitas. No se compara, por ejemplo, la limpieza de Seúl con la limpieza de Singapur. O con la limpieza de... No, lo de Tokio, Japón es una locura. Tokio es extremadamente limpio a niveles absurdos. Pero bueno, el punto es que esos países son muy limpios, son muy ordenados en todos los sentidos y aspectos y por eso mismo esta gente pues tiende a tener cierta discriminación porque nos ve como personas que no cumplimos las reglas, somos desordenados, somos desalineados, somos apestosos, bla bla bla. Así ven a la gente occidental en general, a todos, a ti, a mí, a los progres, a los antiprogres, a quien sea, a todos los ven así en general y me refiero a la población occidental. Pero vale, chicos, el punto es eso y aquí nos dicen que ven a la gente de países como Filipinas y Camboya mal y todo eso, pero sí es que la gente de Filipinas y Camboya, aunque sean asiáticos... A ver, Camboya fue un país que sufrió el comunismo atrozmente, ¿no? Por Paul Pod. Y Filipinas es un país que igual ha pasado por muchos problemas, ha salido adelante, pero sigue siendo un país con muchos problemas. Entonces, lamentablemente, chicos, son países que no se pueden comparar con Corea. Yo les repito, miren esto, Corea es una locura, Seúl es una locura, es ultramoderno. Pero sí, damas y caballeros, el punto es este, ¿no? Que todo este artículo es un sinsentido total y que realmente han perdido la cabeza. Aquí no hay ni siquiera otra palabra para describirlo. Este artículo es una locura total. Damas y caballeros, háganme saber, por favor, qué opinan de todo esto. Ay, Dios, ya ni siquiera sé qué más decirles de lo ridículo que es esto. Pero sí, el punto es que el problema que ha ocasionado la elección de esta chica de la estrella del K-Pop ha sido brutal. Causó polémica en Corea. Causó polémica con los progres en Occidente. Y bueno, increíble, pero cierto. Mucho ojo, porque esto nos demuestra una cosa. Pues los progres con nada están contentos. O sea, siempre le van a buscar un problemita a todos. Se dan cuenta, ¿no? Yo siempre se los digo. Los progres siempre le van a buscar un problema a absolutamente todo. Todo. Siempre va a haber una excusa para atacar un producto por más wo que sea. Entonces, no tiene sentido ser los productos progres si de por sí los propios progres van a criticar esto. O sea, les hiciste una sirenita afrodescendiente. Les hiciste una campanita afrodescendiente. Y aún así se enojaron. Entonces, imagínense. Esta gente no conoce los límites. Son como niños pequeños. Siempre quieren más y más y más. Nunca están satisfechos. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.